Solo le gusta lamerse sus heridas, es alguien que hace muchos años se murió y está destinado al fracaso, aunque ni cuenta se dé y aunque no lo quiera aceptar. Porque los hombres a quienes Dios les confiará el destino de las naciones y el destino de generaciones, son gente que se desenganchó de la desgracia y le lograron creer al Dios de los cielos, que por encima de mis miserias, que por encima de mis cuitas, que por encima de mis vergüenzas, que por encima de mis desgracias, yo sé que Dios sigue sentado en su trono y Él es el Dios que tiene el poder para cambiar circunstancias en bendiciones, desgracias en gloria, muchas cosas en inusuales pueden ser marcadas para siempre, alguien tiene que decir aleluya. Ahora, diga conmigo, la visión es la clave para abrir las puertas de lo que es, de lo que fue y de lo que será. No los oigo. Diga, la visión tiene el poder de impulsarte a llegar donde nadie jamás pudo llegar. Grítelo con fuerza porque le estoy enseñando algo. La visión hace que lo invisible sea visible, que lo desconocido sea real, que aún el sufrimiento y la desilusión yo se los pueda convertir en algo que los puedo soportar. Cuando yo sé lo que Dios ha dicho que hará conmigo, yo no me distraigo con las tonterías que aparecen en el camino porque yo tengo un norte de Dios y sé a dónde llegaré. Y no me impresiona lo que diga fulano, lo que diga mengano, porque yo sé que lo que salió de la boca de Dios se cumplirá. El segundo libro del rey es habla de una mujer llamada la mujer sonamita. Dice que el profeta le dio una palabra y la palabra era que el otro año por ese tiempo ella abrazaría un hijo. Cuando el hijo empieza a crecer, un día el muchacho dice, me duele la cabeza. Y dice que salió corriendo y se lo llevaron a la madre y en los brazos de su madre o en las rodillas de su madre muere. La escritura dice que la mujer puso al niño en el aposento del profeta, donde el profeta dormía. Porque hay contestaciones que no las tiene nadie. El único que las tiene es el mismo que te dio una palabra y una promesa a ti. Y la mujer manda el marido y le dice voy a donde el profeta. El marido le dice no es luna nueva, no es día de reposo. Y la mujer le dijo paz, todo está bien. Y cuando llegó al pie de la montaña donde el profeta habitaba, el profeta manda a su criado y le dice pregúntale tres cosas. ¿Estás bien tú? ¿Estás bien tu marido? ¿Estás bien tu hijo? Y la mujer dijo estamos bien, hay paz. Y había un muchacho muerto. Parece que cuando uno está persuadido de una visión, uno entiende que las cosas que no son siguen siendo en el eterno presente del Dios de los cielos. Y tampoco le puedo decir cosas a gente que no las entenderá, porque los José nadie los entiende. Sus hermanos les quitan todo, los odian, no los soportan. Porque este mundo está diseñado para gente mediocre. Aquí se aplaude al ladrón, aquí se aplaude al sinvergüenza, aquí se aplaude al que tiene tres mujeres. Por eso es que cuando tú no eres parte del común denominador, te van a querer explotar como a José. Ayayay, que alguien diga aleluya. ¡No vuelte! No los oigo, sacó el que está la par suya y dígale, póngase de acuerdo porque esta noche se despierta o lo despiertan. Dígale, esto no es una reunión de evangélicos, esto es una reunión de águilas. Alábalos si puedes. No te oigo. Dígan que sea ayayay. Cuando usted aún no está vivo, dice gloria a Dios. Grite conmigo y dígale aleluya. Dígale que está la par suya. Cuando hay visión, yo me gozo del mañana. Aunque no lo esté viviendo hoy. Cuando yo tengo un sueño de Dios, yo sé que puede ser que esta noche no tenga un beso, pero la palabra que salió de la boca de Dios puede hacer que los cielos se abran a mi favor esta misma noche. Cuando yo tengo una palabra que salió de la boca de Dios, a mí no me impresiona lo que diga fulano, lo que diga me engano. Por eso los hombres de grandeza no caminan con el consenso de la gente. Son gente de rodillas, son gente de altar, son gente de vigilia, son gente de ayuno. Pero no de ayuno, hay ningún grupo de gente, son gente de ayuno solo. Porque las águilas no vuelan en manada, las águilas vuelan solas. Alábelo si puede. Alábelo si puede. Diga conmigo la visión prueba esperanza. La visión prueba esperanza en medio del desaliento. Y te da fortaleza. Criste conmigo y diga la visión inspira. Wow, esa palabra me sacude. Diga la visión inspira. La visión inspira. Después de viajar por más de 100 países, después de ver las cosas que alguna gente alguna vez dijo, alguien me preguntó a mí un día, y a usted no le afecta lo que dice el internet, primero que nada, no leo estupideces. Segundo, no soy un basurero del diablo para que me echen basura. Y tercero, yo descubrí que aún la gente que más mal habla de mí, si tú le revisaras el celular, son locos con las prédicas que yo predijo. Cuando no tienen inspiración ni tienen revelación, entonces tienen que comer. Aunque digan que soy falso, ellos saben en el centro, que yo cargo una palabra que ellos no la cargan. Ellos saben en su corazón que soy una amenaza para el reino de las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Alábanos si puedes! ¡Gloria! Digan que sea aleluya. ¡Santo! No los oigo, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga sin visión. La vida sería un ciclo de frustraciones y un remolino de desalientos. Cuando hay visión, mientras algunos esperan que tú llores, tú gritas y te ríes. Cuando hay sueños, nada de lo que hoy hay tiene que ver con una locura de alguien. Esto tiene que ver con una semilla que Dios plantó en el vientre de alguien y esa semilla empezó a crecer. Y aunque la gente dice no hay nada, tú dices yo sé que aquí hay algo porque yo lo siento. Solo las mamás sienten las pataditas. Solo las mamás sienten cómo se mueve un bebé porque nadie entiende cuando un hombre o una mujer incuba un sueño de Dios. Alábanos si puedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Martin Luther King dijo visión es coraje. Diga conmigo visión es coraje. Dígalo con fuerza. Cuando hay visión, yo no pierdo el tiempo viendo tonterías en el camino. Yo sé hacia dónde voy. Y háblele a alguien en el oído sabecito porque no lo escuche muy fuerte. Dígale, las dimensiones superiores siempre causan molestia. Siempre hacen que alguien grite o que alguien hable alguna cosa. Cuando tú eres parte de un sistema, tú no eres nadie. Pero cuando tú eres la piedra en el zapato del diablo, alguien tiene que decir algo. Y Dios me hablaba mientras fui a cambiarme un momento sobre esta realidad. Y empecé a ver el libro Apocalipsis. El capítulo 2 de Apocalipsis Dios le da una censura a una iglesia. Y Dios le dice tengo algo contra ti. Y si no te arrepientes, Dios le dice quitaré el candelero. Y mientras estaba hablando con el Espíritu Santo, empecé a temblar en la habitación ahí en la casa del apóstol. Y recuerdo que empecé a ver unas lenguas que no había hablado nunca. Y tengo tiempos que no oigo directamente la voz de Dios como la oí ahora. Siempre oigo, pero no como hoy. Y de repente el Señor empezó a hablarme algo que me sacudió y me dijo traigo cambios sobre esta isla. Ahora sí agárrese porque voy a hablar. Traigo cambios sobre la isla. Hay un cambio de sacerdocio en la isla. Hay un cambio de candelero en la isla. Y Dios me decía yo aborrezco de esta isla. Les entregué los escenarios más grandes. Les entregué el estadio olímpico. Les entregué los estadios más grandes de este país. Pero se metieron a hablar de tu aire de pinturita. Y se metieron a hablar de vestidito. Y se metieron a hablar de tu andalocito. Ignorando que si quieres hablar, hablo eso. Háblalo en tu iglesia. Pero no en ese escenario. Mete al político. Pero no para decirle tontería. Mételo para que lo expongas a la gloria del Dios ¡Estámos poderosos! ¡Woo! Y vienen cambios sobre la isla. Gente que nadie creía en ellos será la gente que llenará los próximos estadios en este país. Ese es muy joven. Dios dice yo tengo un David. Yo me cansé de los óvulos finés. Tengo un Samuel que está escuchando mi voz. Dios dice lo feliz es tan regordete si no entienden nada. No hay un Samuel que está escuchando la voz audible del Dios Todo Poderoso. Alguien tiene que alabar a Dios y puede. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están aquí todavía? Toque el que le queda la paro suya y dígale puede ser que usted no sepa lo que está pasando conmigo. Pero al igual que la tsunami yo quiero decirte paz. Todo está bien en casa. Esta noche el muerto revivirá porque estoy en el lugar correcto. Y dile que está la par tuya mírame mírame David ni cuenta te distes que alguien llegó a un ir al próximo rey. Tu papá sacó a Eliapa y a David y a Sama. Quiero que sepas que el profeta acaba de tocar la puerta de tu casa. Dile que está la par tuya esta noche es una noche profética donde Dios saca a los que mucha gente no conoce y Dios los pone a liberar un movimiento de gloria en la tierra que nadie se imaginó. No sé si le estoy hablando a alguien. La impresión que tengo del espíritu es que esta es una reunión de águilas. La impresión que tengo del espíritu es que el águila madre está moviendo sus alas y los polluelos yo les estoy diciendo es día de volar es la hora de volar a los aguiluchos sal de donde se metió el sistema porque yo voy a confiar gloria pero no a gente metida en el sistema sino a gente que se sale de la realidad de los sistemas para entender gloria que nadie entiende. Alábanos si puedes alábanos si puedes que no te oigo nada ahora si agárrese que voy a predicar a mí como se me calienta la chispa predico y predico bien hermano se me acaba de caer una cosa aquí terrible ahorita y voy a soltar cosas que van a alterar la vida de mucha gente aquí si usted está vivo diga por lo menos allá allá en el mío